Iba el Señor caminando por aquellas calles de Jerusalén Dando voces de urgencia La gente pedía compasión de Señor, ten misericordia Y como Él es bueno, mucha gente sanó Supo dar el alivio y consuelo Era enviado del Dios de los cielos a ayudar al hombre en su dolor Oh Señor, no te vayas de paso sin antes mirar que aquí estoy yo Yo llevo mucho esperando, sé muy bien que no merezco Pero mis tristezas, también mi miseria, nadie la comprende, solamente tú Sigue el Señor caminando Por las calles del mundo, yendo por doquier Va buscando voluntarios Que en un reino eterno, querán vivir con Él Su amor y misericordia Si tú se lo pides, te puede alcanzar Hallarás el alivio y consuelo Es el mismo Dios de los cielos Es el mismo Dios de los cielos que ha ayudado al hombre en su dolor Oh Señor, no te vayas de paso sin antes mirar que aquí estoy yo Yo llevo mucho esperando, sé muy bien que no merezco Yo llevo mucho esperando, sé muy bien que no merezco Pero mis tristezas, también mi miseria, nadie la comprende, solamente tú Oh Señor, no te vayas de paso sin antes mirar que aquí estoy yo Yo llevo mucho esperando, sé muy bien que no merezco Pero mis tristezas, también mi miseria, nadie la comprende, solamente tú